Bueno, conversamos con Melissa Herrera, que nos va a relatar un poquito qué sensaciones te dejó esta primera temporada allá en Colombia. Bueno, una experiencia muy enriquecedora, verdad. Creo que todos los días aprendo algo nuevo, compañeras sumamente valiosas, muy buenas en la parte humana, en la parte futbolística extraordinaria. Es un país que me ha recibido de la mejor manera, y en especial un club muy grande, un presidente que da la vida por nosotras y que nos ha dado la bendición de tener las mismas condiciones. Y en lo personal, creo que es una buena oportunidad para mí y la estoy aprovechando al máximo. Correcto. ¿Qué significó para vos tener como aliada a Karol Sánchez una jugadora más de experiencia para asumir una liga que desconocías? Bueno, claramente Karol es una jugadora de experiencia, su edad, su recorrido, su criatá, me han ayudado mucho. De ahí en los momentos difíciles nos acolpamos. Creo que ahora voy a tener un poquito ahí de debilidad porque ya se vino. Pero la verdad es una compañera que todos los días le digo que aprendo de ella por lo profesional y por lo engaje que es. Bueno, ganaron la liga, o sea, el primer año profesional de la liga colombiana y lo ganan. ¿Cómo se logró eso? Bueno, un sabor, la verdad. Somos los primeros campeones en Colombia, tanto masculino como femenino. La luchamos, una liga muy competitiva y por ahí tuvimos la oportunidad de ser campeones. La honra y la gloria de Dios, ¿verdad? Porque ser primeros campeones es muy bien para nosotros. Y bueno, jugar Copa Libertadores también, ¿qué significó? Y bueno, tuviste una experiencia dura que fue, te provocaron y saliste expulsada. Bueno, pero eso es lo lindo del fútbol, ¿verdad? De los errores se aprende, de las antibajos también. Cuando se cae, hay que levantarse un poco más. Y hoy la vi a un estando, un momento, ¿verdad? Para Sant'Reilly, un gol que anoté con la selección. Una experiencia única. Libertadores es un nivel altísimo. Brasil, Chile, o sea, equipos sumamente veloces, dinámicos. Y bueno, todos los días aprendo. Y ese campeonato, sí, tal vez no fue el mejor, pero aprendí para los que vienen y ojalá no me vuelva a pasar lo mejor. Seguís hasta mayo, ¿verdad? Sí, hasta mayo, sí, voy a ir esperando en Dios. Esperar a ver qué nos reponen. Tienen que retener el título, van a buscar eso. Dios quiera, ¿verdad? Esa es la fe. Claramente que ahora con más, con más, con más exigencia del club, de la afición, que quieren que seamos campeonas nuevamente. Pero los equipos se están reforzando bien y va a ser un poco difícil.